En la explanada del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, continúan recibiendo equipo de protección como guantes de carnaza para el equipo que apoya la remoción de escombros. Bueno, desde ayer ya han sido miles, la verdad es que no podría decirte una cifra, son miles de voluntarios que han venido desde el primer momento en que se instaló esto, llegaron y por eso es que estamos pidiendo también tener un control, ahorita ya no es necesario voluntarios, porque la participación de la comunidad universitaria y de la población en general ha sido demasiada. Bueno, el balance como ustedes lo pueden observar es demasiada participación, ha incluso rebasado las expectativas, obviamente la situación lo amerita de esa manera y ahorita lo que estamos comentando es más bien para que ya no vengan brigadistas, ya no vengan personal voluntario, tenemos suficiente personal voluntario. En cuanto al centro de acopio, estamos ahorita bastante bien cubiertos también, más bien ahorita lo que se requiere en todo caso será guantes, guantes de carnaza para poder laborar, equipo de protección personal, incluso ya se están solicitando algunos apoyos de grúas para estructuras colapsadas, remover escombros. Eso digamos es lo que ahorita estaríamos en condiciones de solicitar de acuerdo a la información que nos piden las autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal. Se ha estado, ya todos los puntos tienen personal, ahorita ya incluso se está resguardando cada zona para que no se desborde esto y se pierda el control. Ahorita lo que en todo caso de especialistas sería ingenieros, arquitectos que nos ayuden a revisar los inmuebles que se presenta algún deterioro. Bueno, ahorita lo que se está canalizando en este momento es a San Gregorio y en Xochimilco efectivamente, pero tenemos muchos puntos de acuerdo a la información que nos están solicitando, estamos enviando en diferentes puntos, en la Roma, en la Condesa, estamos en Coyoacán, Villacuapa, en fin, son varios los puntos que se están cubriendo. Con información e imágenes de Erick Gómez, Notimex.